No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin entreguías Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida si te vas Si te vas Podré una flor en un jarro por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Alguna amiga a quien hablar de ti Si te vas No me pregunten si llame o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Desde Juanacatlán, Calisco El ritmo que se queda en la piel Sonora, tatuaje No te vayas nunca Que yo sin ti Sería un proyecto inacabado Sería una amante abandonada Entre música de lluvia No te vayas nunca Que yo sin ti Sería un camino equivocado Sería un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Si te vas No te vayas nunca 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 Nunca No te vayas 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 nunca Gracias.